Y llegó el momento, la llave ganadora gracias a Rumsugou. Mira, ahora celebrando su 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento. 50 meses sin interés con compra mínima de tan solo 599 dólares. Este es el mejor momento de comprar muebles. Celebra nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas y precios que hacen de Rumsugou el mejor lugar para comprar muebles. Gracias, Puerto Rico. Para detalle, visite nuestro showroom Rumsugou. Y por aquí tengo a Natalia. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo tú eres? De San Juan. De San Juan. Y por aquí tengo a José. Venimos de Morovis. ¡Morovis! Morovis es bonito. Gracias por estar aquí. Gracias. Mira, esto es la llave ganadora. Hay 200 dólares en efectivo. Aquí, en el sobre, en su casa. Adivine, juegue con su familia dónde, en qué número pusimos la llave ganadora. ¿Cuánto hay, Natalia? 200 dólares. 200 dólares. Eso es, muy bien. Vamos a comenzar con el cierto o falso. Comenzamos con las chicas. Natalia. ¿Cierto o falso? Si me contesta correcto, tienes la oportunidad de coger una llave. La que tú quieras. ¿Está bien? Ok. Dorado está localizado en la costa este de Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Dale para allá. Dale para allá. ¡No! Este es la costa norte. La costa norte. Ok. José, voy contigo. Ok. La bandera de Ciales está compuesta de siete franjas verticales. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y ese es cierto. La pegó de chiva, José. Yo lo vi con seguridad. Yo lo vi con seguridad. Contestó seguro. Se la pegaste de chiva. José, ven para aquí. Mira, José. Yo voy a sacar la llave número 15. Esta llave no es. Ahora, ahí está la que abre el cofre. ¿Qué número abre el cofre, José? ¿Qué dice el público? ¿Qué número abre el cofre, José? La 16. 16. Vamos a abrir el cofre con José. Vamos a abrir el cofre con José. Viene. José. Ahí está José. Por 200 dólares. Y, 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 no, José, no, es la 16. La dejamos aquí. Voy con Natalie. Pa' acá. Putuado y adhesivo. Gente pa' acá, Natalia. Mira pa' allá. Natalie, mira, vamos a ver algo. Proctor, somos a los cierto y falso ahí. Es que no nos está yendo bien. Yo quiero ayudarle, pero no nos está yendo bien. No, déjala así. Déjala así. ¿Cómo? Estamos trabajando toda la semana. Es que no nos está yendo bien. Dale. Natalie y José. Olvídate de los cierto y falso. Te voy a dar una oportunidad a ti y una oportunidad a ti para que sea justo. Ok. Natalie y José. La llave número 9. Esta llave no es. Ahora. ¿Qué número abre el cofre, Natalie? La 12. La 12. La 12. José. Ven pa' acá, papá. Última oportunidad. Ahí está la llave. ¿Qué número abre el cofre por los 200 dólares tú decides? La 20. La 20. Natalie, vamos a abrir el cofre. Señoras y señores. 200 dólares en efectivo. Y por el otro lado, Natalie. Por el otro lado. Por el otro lado. ¡No! Natalie, ven pa' acá. José, te toca a ti, mi pana. Vamos a ver. 200 dólares. 200 dólares. Por ahí va, por ahí va. ¡No! José, ven pa' acá. Mira. Mire, público, qué número era hoy. ¿Qué número era? La 2. ¿Quién lo sabía? ¿Quién lo sabía? ¿Quién la dijo? ¿Quién la dijo? ¿Quién la dijo? No, ahora todo el mundo lo sabe. Oye, se pudo haber llevado 200 dólares gracias a Rooms2Go. Gracias, chicos. Eso significa que el lunes hay 400 dólares. Y ahora nos vamos con el 21. ¿Cuánto hay aquí en el 21? Productor, ¿cuánto hay aquí en el 21? 200 dólares. 200 dólares. Porque queremos que usted en su casa juegue con nosotros. Queremos que se divierta, pero a la misma vez gane dinero porque hay muchas personas que no pueden llegar aquí a Telemundo. Y tenemos ya en línea telefónica la participante que lo es, Noemí Rivera de Bayamón. Noemí, buenas noches. Buenas noches, Puerto Rico gana. ¡Eso es, Noemí! Noemí, ¿con quién tú estás ahí en tu casita, mi amor? Ah, yo estoy poniendo así sola. ¿Ah, solita? Solita, sí, solita. Noemí, vamos a jugar 21 por 200 dólares. Tú me tienes que ganar a mí el más que se acerque a 21. Es el ganador. ¿Estás lista? Ok. Ok, Noemí. Ahí Nicole está barajeando. Ajá. Ok, empezamos contigo. Primera carta para mi amiga Noemí de Bayamón. Es un 10. Muy bien, Noemí. Vamos bien. Sí, estamos bien. Noemí, entonces usted está solita en su casa. Estoy sola. Muy bien, usted está bien. ¿Vas bien? ¿Tienes 10? Sí, tengo 10. Próxima carta para mi amiga Noemí. Lo es un 7. Noemí. Noemí, noemí, escúchame ahora porque te tengo que decir algo. Son 17, 17. Noemí, tú vas allí. En Bayamón hay un casino que se llama el Tropical Casino allí. Se pasa súper bien allá. Me gusta, me gusta. En Bayamón. Saludos a mi amigo Antonio Mata. Que juegan allí Black Jack. Y si fueras allí en el casino, en el Tropical Casino, tuvieras 17. Por lo general las personas se quedan en 17. Pero tú decides si pides una carta o te quedas en 17. Recuerda que si pides una carta y te pasas, yo gano y se quedaron los 200 dólares. Pero tú decides, te quedas en 17 a jugar contra mí en 17 o coges otra carta. ¿Qué tú decides, Noemí? Me quedo ahí. ¿Te quedas ahí? Sí. Ok. ¿No quieres otra carta o te quedaste ahí? Muy bien. Me quedo, me quedo. Voy contra ti a Noemí. Primera carta para Alex DJ. Tú tienes 17. La primera carta de Alex DJ lo es un 10. Anda. Esto está bueno. Esto está bueno. Noemí. Sí, muy bien. Noemí. Si yo saco un 10. Pegano. Digo, si sale, no sé. O un 8. O un 8. O un 8. O un 21. No sé. Noemí. ¿De qué urbanización tú eres allá en Bayamón? ¿Pelón? ¿De qué urbanización tú eres? Cortijo. ¿Cortijo? Sí. De cortijo. ¿200 pesos son buenos? Exacto. Ok. Maravilloso. Dame los 200 pesos acá. Si te lo ganas, viene a juzgarle el lunes. ¿Está bien? Definitivo. Ok. Nicole. Los 200 pesos son buenos hasta ahora. Tiene 17. Yo tengo 10. La carta para Alex DJ. Si no el lunes, si no te lo ganas tú el lunes, son 400 para el próximo participante. La próxima carta para Alex DJ lo es a la una. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A la una. A las dos. Ay, ay, ay. Y a la. Ay, 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 ay. Y a la. Ay, 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 ay. ¡No! 19, Noemí. Gracias por haber participado. Te queremos mucho. Dios te bendiga. Nos vemos. Gracias por estar con nosotros siempre en este momento. Señoras y señores, vamos a una pausa. Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito, Sudelis. Sin duda alguna en Puerto Rico tenemos talento de sobra. Y en sus manos está votar por uno de ellos para que pasara a semifinal. En Puerto Rico gana. Telemundopr.com. No lo olviden. Dinero, dinero, dinero. Muchos. Gracias por ver. Gracias. Gracias.